Porque estamos conectados a lo que ustedes tienen que hacer en este 2021, cuando Dios los bendiga y seas el presidente de este país, Norma, y tengan el poder. A cada uno les voy a decir, a los candidatos, lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer esto, estamos conectados con Marco Zunino, desde México, en donde tuvimos el caso... Hola, Marcos, gracias, Marco, por esperarnos. Estábamos tratando de comunicarnos contigo. Feliz cumpleaños, Andrés. Feliz cumpleaños. Realmente, gracias a ti. Gracias a ti. Es un placer, es un honor estar en tu programa y he escuchado lo que la gente decía de que ha estado en tu programa y realmente tú tratas a la gente como tiene que ser tratada. Y te agradezco eso y te agradezco infinitamente que el día de tu cumpleaños elijas hacer cosas por otras personas, que eso no es común. Y te lo agradezco de todo corazón, porque esto ha sido, junto con Ider, que tú vas a contar su caso, me imagino, ha sido una lucha y no ha sido fácil. Así que te lo agradezco de todo corazón. Marco, tú fuiste gestor, tú fuiste el gestor de la carta, fuiste el gestor de la comunicación conmigo y estamos acá. Hoy estamos enlazados, en vivo y en directo, nada menos a que aquí estamos. Mira, 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 mira con quién estamos. Abre la pantalla, por favor. Abre la pantalla, mira este enlace. Sé que te va a llegar al corazón y al país entero. Este muchacho que está clamando por su vida realmente y está viendo uno de los hombres generosos en este país, que no puede hacer, que es Rafael, que no puede hacer por el día de ahora ninguna labor social. Pero de llegar a la presidencia de la República, su compromiso es, él tiene más de 120 colegios que le da gratuita educación, desayuno, almuerzo y comida. Hoy, por hoy, él no puede dar absolutamente nada, pero de llegar a ser, créeme que lo va a ser. Quiero que, por favor, está Raúl en vivo con Eder. Miren esa comunicación en vivo. Mira lo que está pasando. Así que tu pañuelo inmediatamente, que tú eres el gestor, Marco Zunino, de lo que pasa con Eder. Adelante, Raúl, en vivo y en directo. Gracias, Andrés. Efectivamente, estamos en vivo y en directo. Estamos a las 8 con 40 minutos de la noche. Y como tú lo habías dicho, Andrés, tu cumpleaños es para tus amigos y tú les regalas a ellos. Y tus amigos son todos los peruanos y, además, los más necesitados. Y por eso es que tú tomaste conocimiento de este caso. Y estamos aquí en Los Olivos y mira todo lo que hemos traído para Eder. Quiero contarte. Mira, tenemos una cama de dos plazas, Forli. Tenemos aquí también, por ejemplo, su negocio propio gracias al gordito. Tenemos costales de alimentos Corina, de harina de maíz, productos La Melosita. Tenemos también por aquí productos del cielo. Mira, detergente mágico. Todo lo que hemos traído. Aceite, condimentos Meri, productos Walibi. Tenemos fideos, productos también gracias a Valle Santo. Un juego de comedor Damaris. Tenemos una refrigeradora, un televisor AOC, una cocina. Eder no sabe que estamos acá. Nosotros hemos armado todo esto en el hall del condominio. Así que vamos a ingresar para tocarle la puerta y para conversar, obviamente, con él en lo que se pueda. Él no puede hablar mucho porque producto de la fibrosis pulmonar que él tiene no va a poder hablar. Pero vamos a tratar de que él pueda apreciar todo lo que hemos traído. Así estamos celebrando tu cumpleaños, Andrés. Hola, ¿cómo estás? ¿Buscamos a Eder? A ver, vamos a pasar, por favor. Vamos a pasar para ver. Y lo tenemos acá. Y aquí estamos, Andrés. Obviamente, estamos guardando todos los protocolos debidos. Eder está aquí. Eder, yo sé que tu producto de esta enfermedad no puedes hablar mucho porque te cuesta mucho trabajo. Pero sencillamente quiero que tú hagas un gesto a la cámara sabiendo que estamos aquí. Te está viendo Marco Zunino, te está viendo Andrés Hurtado y todo el Perú. Andrés, nos ha mandado unas cosas para poder compartir contigo. ¿Nos das permiso para que puedan entrar? Claro que sí. Claro que sí. Raúl. Andrés Hurtado. Primero decirte. Acércale el micro, Raúl. Feliz cumpleaños. Papá Dios lo bendiga, lo proteja hoy y siempre. Listo. Y para adelante. Así es. Entonces, Andrés. Raúl, Raúl, Raúl. Vamos a proceder a traer todos los regalos. Raúl, déjame con Eder un segundito, por favor. Déjame con Eder. Ok. Gracias. Eder está acá. Yo le voy a transmitir tus preguntas. Yo le voy a transmitir tus preguntas porque obviamente él no puede tener el retorno. Tú le preguntas y yo le voy a retransmitir. No te olvides, Raúl, que él está con una fibrosis pulmonar y él no puede hablar porque está, lógicamente, con el respirador ahí en ese instante. Vamos a hablar los menos que se pueda. Oye, Eder. Dile que me está. Mira, en ese instante. Ok. Vamos a. Quédate ahí, por favor. Eder. Miren. Sí. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás, señor Eder. Estamos en un programa en vivo. ¿Cómo está? Feliz cumpleaños. Qué sorpresa tan grande. Perdón, es que no puedo, no puedo con esta emoción, de verdad. Primero agradecer a Dios por las oportunidades que me da. Nos hace llorar a mí y a Marcos. Lo que más deseo en este mundo es seguir vida, seguir respirando el oxígeno que es la vida de toda persona. Quiero agradecerle por darme esta oportunidad de que mi historia la conozcan, de seguir luchando cada día, cada día, cada segundo, porque esta es una lucha constante, de cada segundo que pasa, porque mi enfermedad cada vez se agota, se deteriora, mis pulmones. Lo único que deseo es encontrar un donante, seguir con vida, seguir luchando, porque tengo muchos sueños, muchas metas que dejé inconclusas. Dejé a mi familia, a mi papá, por esta enfermedad que poco a poco me está deteriorando. Pero yo cada día lucho, lucho, lucho incansablemente para conseguir ese sueño, ese sueño que hay momentos que tengo crisis muy fuertes, pero yo sé que de esta voy a salir, voy a salir porque, porque Dios me ama, me ama con toda su alma y yo lo siento, lo siento a cada instante. A pesar de las crisis yo sé que Él está a mi lado y que las personas como usted, personas de un corazón tan grande, las personas como Marco, que tiene un corazón de oro, que están dispuestas a ayudar a personas como nosotros, es que sigo adelante, lucho, lucho a cada segundo. Vamos y dile, Raúl, dame un segundo para que pueda respirar, un segundito. Vamos Marcos, convoca, convoca lo que necesitamos. A ver, señores, si uno está detrás de esto y si insistí con Andrés y todo eso, no estoy haciendo nada especial, lo que estoy haciendo es por una persona que me enseñó, que me dio una lección, perdón, que me dio una lección de vida. A veces nos quejamos de tantas cosas y una persona que tiene muchas cosas en contra nos está dando una lección de vida. Nos da más ganas de vivir que muchos, perdón las palabras, pelotudos que están en la calle, es que no se quieren poner una puta máscara, que no quieren, no toman la responsabilidad y perdón a los políticos que están presentes en tu programa y ojalá que todos los que tengas presentes tengan las bolas de decir que van a hacer algo por el país, porque no es justo que tengamos que pasar por estas cosas. Y pedir ayuda, lo siento, pero esas son las verdades. Esos políticos se llenan la boca de cómo se llama, diciendo de cosas y tenemos que peruanos como Eder sufrir por estas cosas cuando tenemos derecho a que él tenga lo que necesita. Necesitamos un pulmón y estamos atrás de esto hace años. Aquí ya tenemos como dos años en este plan, lamentablemente nos agarró el COVID. Por favor, ayúdennos con Eder, con ayúdennos porque este chico a mí me ha dado una lección de vida. A veces yo no tengo ganas de vivir, yo también a veces me deprimo y con qué, y me veo a Eder y digo, ¿con qué conciencia? ¿Con qué conciencia? ¿Qué me creo yo para no tener ganas de vivir? Cuando tengo a Eder que se rompe el lomo, sale a vender sus chifles y quiere, quiere, quiere a más no poder vivir. Así que les pido a los que están viendo, sé que es un momento difícil para todos, por favor, pónganse la mano en el corazón y la más mínima ayuda nos ayuda. Y a todos los políticos que están haciendo pendejada y media en el Congreso, por favor, si tienen el poder de hacerlo, háganlo. Ustedes tienen el poder, no solo piensen en ustedes, por favor, ayúdennos en esto. Gracias. Marcos, quédate tranquilo. A eso íbamos, mira Rafael, a eso íbamos a lo que decía Marcos Zunino. Y lógicamente, no es porque Rafael esté acá, él no es político. Nunca lo fue político. Y eso es lo que yo le pedía a alguien que no fuera político, porque no creo como tú, Marcos. No creo. Llevo ocho años en este programa, todos los sábados, tú lo sabes, regalando casas prefabricadas, poniéndole ojos a un ciego, piernas a los pobres. Y lo soy solo, como tú, con gente que ayuda. Y por eso que ellos están acá, los amigos, que no son políticos, que ayudan de verdad, de corazón. Ese muchacho vende chifles para comprar mañana oxígeno. Vende chifles para comprar oxígeno. Eder, Raúl, dile a Eder, quédate ahí, que son... Dile a Eder que, por favor, dos segundos. Anuncié, ¿dónde está mi cuaderno? Eder, escúchame. ¿Dónde está mi folder de sábado con Andrés? Acá está. Dame un segundo que vamos a hacer algo inusual. Durante todos los comerciales, acércame la cámara acá, voy a romper el protocolo. Raúl, dile a Eder que va a concursar ahorita. ¿Ok? Dile a Eder que va a concursar. Eder, en uno de estos números hay mil dólares en efectivo. Y cinco mil soles en efectivo. Tienes el derecho de solamente encontrar un número, un número. ¿Cuál número te tinca? Te puedes ganar cinco mil soles en efectivo. Raúl, explícale. ¿Puedo repetir, Andrés, como telepronter, todo lo que tú has dicho? Él está pensando en el número ahorita. Oye, Raúl. ¿Qué número se está disponiendo? Raúl, mírame, Raúl, mírame. Raúl. Uy, te despido hoy. Hoy te voto. Raúl, mírame acá, acércate. Arrímate, que no te escucha, Eder. Soplale, es el número... Poncha acá, poncha acá, poncha acá. Muy bien, sí. Soplale, dile que es el número once. El once. Soplale. Bien. ¡Eder, qué número escoges! Eder. ¡Eder, qué número te tinca! Ese. ¿Cuál? El número once. ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Anuncia, Eder! Aquí te escuchas. A ver, Eder, va a descubrir el número. ¡Oye, baja! Ya ganaste 5.000 soles en efectivo. Te acabas de ganar 5.000 soles en efectivo. ¡Te los acabas de ganar, Eder! 5.000 soles en efectivo. En vivo y en directo. Desde el estudio. Andrés, te acaba de regalar en el tablero millonario 5.000 soles. Sí, Andrés, para un ratito, por favor. Sí, estamos acá midiéndole justo la saturación, Andrés. Obviamente, él está acá, le ha bajado un poco la saturación, está entre 89 y 91. Vamos a subirle un poquito el oxígeno, ¿no? Porque obviamente la emoción que él tiene es mucha. Él acaba ahorita de enterarse de esto. Raúl, que no pase todo el camión y todos los regalos. No lo abras, no lo abras, olvídate. Voy a cortar la imagen. Marco, debo de protegerlo, te amo. Después hablamos, Marcos. Hay que protegerlo, por favor. Se le acaba de bajar la presión totalmente. Se me escapó. Gracias. No, está bien. Gracias, gracias. Gracias, Andrés. Tengo un camión lleno de todos los regalos que ahorita van a ingresar. Todos, frigideres, cocinas, televisión, negocio, todo, todo. Gracias, gracias. No me digan que quieres que... Y a todos los que vean, por favor, hay que ayudar a Eder. Gracias, búscalo en redes. Búscalo en redes. Gracias. Voy a hacer un alto un segundito porque tiene que reponerse el muchacho. Voy un segundito. Pome acá. Vamos a relajarnos y vamos a hablar. Vamos a relajarnos.